Lo que siguen son historias de mujeres que merecen ser contadas y mostradas. Mujeres, lo que nos queda podemos. La música se volvió no solo su pasión, sino también su vocación. Esta es Laura rompiendo estereotipos. Bueno, Laurita, muchísimas gracias por recibirnos, a hacerte un tiempito en tu apretada agenda, porque sé que sos una mujer que no solamente se dedica a la música, sino que a tu profesión verdadera, que es la psicopedagogía. Así que muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, no, gracias a vos por venir, por pensar en mí, por venir hasta mi casa. Muchas gracias a vos. Felices, felices de estar con vos. Coméntanos un poquito cómo arranca esta pasión tuya por la música, en este caso por la percusión. Por la percusión y por la bata. A los 13 años tuve un accidente automovilístico y mi papá me paseaba por la plaza de San Salvador Jujuy y en una de esas tardes vi en la plaza una banda armada con luces, con amplificadores, con la bata y todo. Ahí fue, digamos, el momento en que la vi en la bata. Quiero eso, papá, quiero eso, le digo cuando la vi. Y ahí fue como amor de primera vista, sí. ¿Cómo se entrelaza tu trabajo, no? Porque en realidad la música es tu trabajo y la psicopedagogía también. También. ¿Cómo se entrelaza, cómo podés mezclar como psicopedagoga estas vocaciones tan distintas y tan iguales a la vez? Yo tengo mi consultorio privado donde trabajo de la psicopedagogía y laboro desde la música. El aprendizaje musical tiene mucho que ver con la psicopedagogía y la psicopedagogía, los chicos que tienen problemas de aprendizaje, tiene mucho que ver con la tendencia hemisférica que tienen. Entonces, este... Termina siendo la música una ayuda para ayudar. Me imagino que para vos es un placer saber poder lograr muchos avances mediante la música, ¿no? Sí, sobre todo la hipoacusia, por ejemplo. Uno puede decir, bueno, un chico hipoacusico no escucha menos que los chicos normales. Bueno, con la música como recurso a través de la vibración, el chico hipoacusico puede hablar, por ejemplo. Es genial, es genial. Pasando un poquito ahora a tu cuestión personal. Viniste de Jujuy con una mano adelante y una mano atrás sin saber si la pedagogía o la música iba a ser tu fuente de ingreso. Exactamente. Sí, de Jujuy me fui a Tucumán. De Tucumán me fui a Buenos Aires y de Buenos Aires me vine para acá. Me traje tres baterías, dos guitarras, cajones, congas. No tenía, cuando llegué no tenía nada y vine a probar. Además de tu faceta profesional con la pedagogía, estás trabajando en colegio con chicos especiales y la percusión, la batería te llevó a un ambiente que uno que es cordobés sabe que es muy difícil meterse, que es el ambiente de cuarteto. Bueno, vos sos percusionista de Pelusa. Sí. ¿Cómo se dio? Me probó el director musical y entré, gracias a Dios entré. Y si me preguntas cómo es la relación entre nosotros, es muy respetuosa. En los viajes tengo una pizza para mí sola. Es un placer tocar acompañando a un cantante como el Rey Pelusa. ¿Qué te pasa cuando estás arriba del escenario? Me siento muy plena, esa es la palabra, muy pura, muy plena. Y creo que es el momento más natural de mi vida, en el momento en el que estoy en el escenario. Eso me pasa. Laura, muchísimas gracias, primero por tu tiempo. Y bueno, por ser una de las iniciadoras, una de las pocas mujeres que hoy está como música, porque hay muchas cantantes de cuarteto, de cumbia, pero como música en sí, como llevando adelante un instrumento, hay muy pocas. Así que felicitaciones por pasar esa barrera, ¿no? Muchas gracias. Por tu sender. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tenés alguna historia para contarnos, escribinos a un mail a historiasdemujerestv.com Estas son historias de mujeres que merecen ser contadas y mostradas.